...para la llegada de Diego Castro, tiene el apoyo arriba todavía de Canella, el centro al área para Sandoi... ¡Bueno! ...y el argentino, buena intervención de Gorka y Reisov, fíjense, ahí el bueno de Sandoi, precioso. Sensacional el talento del pase de Diego, ¿no? Pero yo creo que... Insiste en botella en Sporting al Atleti Club de Vilao. Rivera metiendo a la área, cuidado que no hay fuera del juego, la pincha el jugador del Sporting, Sandoi... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Sporting, segundo del equipo asturiano. Ha marcado Gastón, ha marcado Sandoi, tras una buena jugada trenzada del equipo de Manolo Preciado. La carita de Gorka y Reisov, que lo dice absolutamente todo. De recompensa para Sandoi, enorme el envío de Rivera, que bien la bajó, que bien finalizó. Sporting 2, Atleti 0. Qué bueno el envío de Rivera y después el control de Sandoi, la definición. Es verdad que hay un desajuste defensivo de los 12... ... ... ...